En Confandi hablamos de cambio con una sonrisa. Sabemos que mejorar es ponerle el corazón a cada uno de nuestros procesos. Y para lograrlo, entendimos que debíamos aprender a conocer el cambio. Ese conocimiento lo multiplicamos con cada una de esas personas que son vitales para seguir creciendo. Hoy nuestro proyecto de cambio se llama SAP Salud 2015. Ya está en marcha. Hoy ratificamos que la salud de Confandi está en buenas manos.